Hoy nos encontramos en Motor Show BRC ubicado en la zona 4 en donde hoy te presentamos la marca de baterías TCS para tu moto. Con ellas podrás llegar a donde quieras en todo terreno. Baterías TCS, muévete en todo terreno pero con una batería TCS. Si has querido cambiar tu batería para que puedas tener energía y poder pero con una batería TCS. Ven y visita y encuentra las baterías que andas buscando. Así que amigo biker desde ya te hacemos la cordial invitación para que nos puedas visitar en una de nuestras más de 54 mototiendas BRC en todo el país porque aquí podrán encontrar la batería que andan buscando siempre al mejor precio y de las mejores marcas. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Para todo el país. Para todo el país. Hasta la próxima. Floral y le見てis. Gracias por ver el vídeo. Por favor, si te pedís, al No te lo hagas. No te lo hagas. No te digas. No te lo hagas. No te lo hagas. No te lo hagas. ¡Gracias!